DJ Tien, tuve, tuve, saca los fules que nos vamos a matar. Otra es la noche y yo salgo sin miedo a la calle, por si que hay algo, la gatita reviene el sistema a lo largo, para que se ponga bruto le mandamos un fuletazo. Me dio lo que fui del combo, perreo del duro, como los tiempos de flor, la gatita suelta, lo canta el suelo, canto, 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 canto con el combo de los rompes discoteca, canto con el combo de los rompes discoteca, canto con el combo de los rompes discoteca, con el que, con los rompes discoteca. Como los tiempos de flor, la disco repleta, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Gatas con las mini, carterita Prada, los malas te sueltan, el ticket en la entrada, te pasan VIP, obligao' la corta, siempre el botellero, tu gata te corta, en el caserío, en las del party, si pasas tu gasto, yo le voy a forrar el yari. Saca los duras que nos vamos a matar. Esto es lo que pide el combo, perreo del duro, como los tiempos de flor, la gatita suelta, lo canta el suelto. Esto es lo que pide el combo, perreo del duro, como los tiempos de flor, la gatita suelta, lo canta el suelto. Jajajaja 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 Atentamente los envidiados, Siendo Beckett Lister propio auténtico, Wightline Reservio el Tony linda, chúpate esta en lo que te mondo la otra. So Cush and Sour, date una cala y siente el power, y un veneno muy cabrón que tose por hours, directo donde tú no llegues y solo llegan pocos, Porque si que se ve gentiqui y no lo declaran los dos. À ciento por hora ya esta brillando el oscuro, Cuando llegamos siempre se quedan sin culo, Llegó al chulo el nene de la Nene신 en donde Y ando con el propio que habla la polinqueta. À cien por hora ya esta brillando y en oscuro, Cuando llegamos siempre se queda技 sin culo, Llegó al chulo el nene de la Nene신 en donde Y ando con el propio que habla la polinqueta. Esto que te traigo es pa' eso, pa' que muevas todos esos tipos de bajales que sobella con todo el proceso, date una cacheta pena. A ver si es que me entiendes que lo que yo fumo, pana, no es lo mismo que te vende. A mí por hora más duro que metadona, de Manuela hasta Quintana, de Cantera hasta Carola. Ando con el nene chulo y cuando hacemos duro, como dicen mis compadres, se están quedando sin culo, oye. No trates de escuadrarme que no va a poder, no trates de medir fuerza no te va a ir muy bien. No miras pa' que no es lo que corren y como, y las capas siempre andan con nosotros. Jaquita. No trates de escuadrarme que no va a poder, no trates de medir fuerza no te voy a ir muy bien. No miras pa'. No es lo que corren y como, y las capas siempre andan con nosotros. A cien por hora ya está brillando en lo oscuro, cuando llegamos siempre se quedan sin culo. Llego el chulo, el nene adelante, el nene en el metro pa' que le hablan la poliqueta. A cien por hora ya está brillando en lo oscuro, cuando llegamos siempre se quedan sin culo. A cien por hora ya está brillando en lo oscuro, cuando llegamos siempre se quedan sin culo. ¡Suscríbete! 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 Guayama y culéame mamá, ella me dijo, se jod, bájame en la raya. Se empieza a coger y causa drama, todas las que no se mueven tan envidiosas. Tiene un bonito top de campecona, que a la pinje de mayor privada. Ella quería pelear, a, 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 al tema me vamos a pelear, a, 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 al baila, baila. Guayama y culéame mamá, que en Guayamelo. Guayama y ella quería pelear, a, 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 al tema me vamos a pelear, a, 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 al baila, baila. Guayama y culéame mamá. Vengo a llamelo. Maneini, es no mamá, yo, 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 yo. Maneini, es no mamá, yo, 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 yo. Maneini, es no mamá, yo, 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 yo. Maneini, es no mamá, yo, 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 yo. Tranquilidad, y japanirina, polvo de murcieladina. Mami, mueve, mueve el booty, jugo de la gelato, Se combina, clatestina, asesina cuando camina. Sin trucos ni pérseno, mami enamorame. Milita, sin aspirina, polvo de murciélagina. Mami mueve, mueve el purito con vela, gelatina. Se combina, clatestina, asesina cuando camina. Sin trucos ni pérseno, mami enamorame. Sin trucos ni pérseno, mami enamorame. Sin trucos ni pérseno, mami enamorame. Sé que te gusta cuando estamos solos, los dos envueltos. Haciéndote el amor, soy un experto. Sin trucos ni pérseno, en calma y sin prisa. Cuando te juego bajo la brisa, ponte a caricia en temperaturas muy fuertes. Mami, tú bien sabes que conmigo bien te sientes. Parece un amor de novela. La diabla está fueguillo, que de todo el mundo me encela. Y me voy a caer todo duro, en mi cama la mato. Ella bien lo sabe, te olvides el contrato. No me gusta en la película, tampoco los retratos. Fantamea, pa' que vea cómo se quita, te mando regalón. Los duros, pa' que rompo el plato. Aplicándote las leyes, pa' que sientas el maltrato. Es que es un tonto duro, pa' que rompo el plato. Aplicándote las leyes, pa' que sientas el maltrato. Mueve, mueve, tú, y cómo es la gelatina, mami. Demasiado que es violento. Mueve, mueve, tú, y cómo es la gelatina, mami. Mueve, mueve, tú, y cómo es la gelatina, mami. 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 Pa' que sigas peleando, en la esquina guardando. ¿Cómo es la gelatina, mami? Mueve, te aclaro. Mueve, tú, y cómo es la gelatina, mami. Si tú quieres que te toque. Ay, ay, ay. Yo te arrozo suavemente. Ay, ay, ay. Yo te meto con el foco. Ay, ay, ay. Yo te agarro bien rico. Ay, 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 ay. Así que aprende de plomir. Ay, ay, ay. Te cuida bien en los guardias. Ay, ay, ay. Ay, yo mira pa'. Ay, ay, ay. Yo te arrozo suavemente. Ay, ay, ay. Mami, deja aquí. Dile que tienes de princesa, empieza, beba lo que quieras que yo corro por la mesa. Tú, no seas sinvergüenza, nereza, aquí tengo lo que te conviene, dale empieza. Atrévate y disfruta del momento, te rozo con el vero, se pone pa' ti lento. Uh, no seas consolada, sos malvada, sé que te gusta pelear en la pared trepada. Bella que hoy me pide más, bella que hoy le damos más, aquí lo tengo, bueno, el pantalón, pues yo blanqueo. Si pide con mi impacto, eso, wey, pa' fumar y si no tienes puertas, pelas, te va. Si tú quieres que te toque, ay, 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 yo te rozo suavemente, ay, 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 yo te miento con el popo, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que prenda ese zombie, ay, 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 ten cuidado bien de los guardias, ay, 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 ahí lo miraba, ay, 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 yo te rozo suavemente, ay, 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 do it, do it. Dale, 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 dale o activado Oye háblate claro sin reparo ya que entramos en confianza ahora es que viene la torrancia doy impresión la o asombrado como loco que la enfoco y esa cosa se te marca dale mami rompe 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 quiebra haz lo que tu quieras estoy trayendo un muerto y esta noche sin tierra vamos hasta lo ultimo pariseo estupido esto no es todo publico fuera de lo típico fuerte y explícito líquidos y libidos con contacto físico esto es pa los playas pa la bella pa los perros y la plebella triple x adictos del sex esto es pa los que no tienen pena pa la nena que es tan buena como porno y me pongo malcriao 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 adorante y malcriao malcriao me pongo malcriao 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 como loco y malcriao 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 dale mami rompe 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 dale mami mátame forma una escatumbe dale mami rompe dale mami rompe dale mami rompe de fiebra, haz lo que tú quieras, vi trayendo un muerto y esta noche se entierra. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate y enfad, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los killas. Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces pila. Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más dominas. Relax, no fui mal con fast, vamos a hacerlo como si fuera gan. Ya sabes que tengo la clave, escapaste conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático, J2RB, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Wow, 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 wow wow, wow 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 wow, wow 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 wow, The Business. Y, 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 ayy, ey me echope acá, Y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los gilas Ey, pero tranquila, 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 déjate llevar Tranquila, ey, tranquila, tranquila, let's get it on, let's get it on Let's get it on, let's get it on Esto no es producto de la imaginación, ni tampoco de la ciencia ficción La pista habla por sí sola, sientes el beat y la vibración La disco brinca fuera de control, toda la gente bebe sin control Las nenas sexys bailan sin control, sexo sin control, todo sin control Relaciones de disco pasajeras, son puras mentiras verdaderas Porque lo que pasa en la discoteca Se queda en la discoteca Na 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 Es que no compupe Control Z, cállate la neta Si tiene novio que no se meta Quiere problema, le salgo la mesa Púchate pa'l baño y agárrate a la F De mi record, whisky para la seca Un boqueta pa' la mateca Porque lo que pasa en la discoteca Se queda en la discoteca Na 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 Se queda en la discoteca Na 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 Se queda en la discoteca Na 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 Se queda en la discoteca Na 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 Ay nena lo que tiene por ese palante Desde el momento te voy a vivir Tuve de mi fantasía La chula que ese día tú sí Si tú tienes no cuenta que nos vamos para la F La chula que ese día tú sí querés ir Vamos vuelta pa'la tú y yo para la F Se queda en la discoteca Después de el party lo que viene mami es la F La chula que nos van a seguir Sus amistones son los gemas de la G Te imaginas venando conmigo tranquila sin ninguno apuro Anda con los gatos negritos andamos por todo oscuro Una cosa más te aseguro, lo que hago no lo murmuro Así que no pierdas tiempo y vamos a darle duro 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 Y sigue la pausa en el ba de parking Llega en el Ferrari van tirando la foto en portada Sale conseguir guitarra y tus amigas te llamarán pa' que se lo cuente todo Dile que jangue a este otro nivel chula mismo Oh, que escándalo, que bárbaro Moviendo cosas en algún espectáculo de estímulo Hay que ponerle sin este capítulo sin vínculo Ven y dame de eso, oh Dinero gasta de la GZ ya super low Si tú tienes no cuenta que nos vamos para la F La chula que ese día tú sí querés ir Vamos vuelta pa'la tú y yo para la F Sé que te lo vas a vivir Después del party no te viene mami Y ese lado del party Acuerdo que no vas a seguir Son apitones, son los gatos de la GZ Con ese militar Dime que me quieres pedir